Córdoba y ya me voy a una comunicación telefónica porque tengo una artista increíble. Costa, ¿cómo le va? Hola, ¿todo bien? Qué placer, bienvenido. Bueno, te digo bienvenido a Córdoba es redundante porque sos cordobesa. Sí, pero hace mucho que no voy. Bueno, ¿y cómo vivís esta previa a la SECPO? Pues, ¿sabés qué? Yo no sabía que era un evento tan importante. Ah, mirá. Me voy enterando por las redes sociales, por los comentarios que me va haciendo la gente. Es bárbaro, soy muy curiosa. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo vivís esa previa de enfrentarte al público de Córdoba? Porque también, a ver, la SECPO, como decís vos, es muy grande y también viene gente de otros lados. Pero bueno, tiene una gran concentración con el público de Córdoba. Claro, va a ser la primera vez que yo trabaje en Córdoba. Qué lindo, qué lindo. Y en un momento que también para vos es muy importante, ¿no? Porque a nivel artístico estás teniendo un gran presente, ¿no? Sí, 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 sí. Es como que llegó el momento de recoger los frutos de tantos años de laburo, ¿viste? Yo hace 17 años que vivo de mi profesión. Claro. Entonces, a ver, en esa profesión, laburar no es sinónimo de popularidad. Porque de éxito sí, porque el éxito es hacer lo que uno quiere. Entonces, yo soy la primera vez que me subí al escenario porque tuve que hacer lo que quería. Pero bueno, la popularidad y todo esto es muy reciente y es muy lindo también. ¿Y cómo te encuentra? ¿Cómo te encuentra vos como persona? Digo, después de haber pasado por muchas, lo has contado públicamente, situaciones que has enfrentado, ¿cómo te encuentra hoy esta popularidad? Digo, ¿llegó en el momento justo? ¿Te hubiese gustado que llegara antes? ¿Después? ¿Cómo lo vivís vos? No, no. Para mí llegó cuando tenía que llegar. No, no. Yo antes tenía como una cosa más desesperada. Pero en esta carrera hay que invertir también en paciencia. Tal cual. Pequeños pasitos, pero en un lugar seguro, ¿viste? Yo hace muchos años me podía haber hecho mediática, haciendo ofenderme a los programas a hablar barbaridades de la gente. Y no, o sea, lengua nunca me faltó, no es nuevo esto. Pero, claro, pero no, yo elegí otra cosa. Yo elegí el camino más largo, pero también el que da más frutos. Yo, siendo tránsito, estoy sentada en el programa político más importante de la televisión argentina. Si yo hubiera sentarme a hablar de Vicky Chipolipakis a los programas, no me hubieran llamado para entrar. Claro, tal cual. Entonces, sí tenés que manejar el tema de la ansiedad. Porque una vez que te sentás en la televisión, no es verdad que te volvés loca. Ni hablar. ¿Cómo estás? ¿Y te hubies imaginado alguna vez esto? ¿Cómo decís? No, jamás en mi vida. No, no. Era una cosa impensada. Impensado completamente. Qué lindo. Nunca en mi vida yo pensé esto. O sea, nunca en mi vida yo pensé llegar desde el lugar que llegué. Claro, claro. No, la verdad que tenés un presente maravilloso. Como artista te respeto muchísimo porque la verdad que, y como persona, porque lo que transmitís a través del humor es tan importante. Y digo, vos la pasaste y la pasaste feo. Pero digo, hay mucha gente que la sigue pasando mal y que vos a través del humor puedas transmitir mensajes de inclusión, de respeto hacia el otro. Pero me parece que está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Esa es mi construcción. Eso es lo que hay que visibilizar. O sea, que ya no somos parte de lo que hay que ocultar. Es una realidad. Por eso el humor también cambió tanto. Digo, fíjate, quedan algunos focos así de homofobia. Pero ya casi nadie puede hacer un chiste de homofóbico que lo tienen en la familia y ya no lo pueden ocultar. No es como antes. Tal cual. Entonces, ¿quién más? O sea, no digo que no se siga sufriendo, no diga que no haya discriminación, no digo que hay que seguir trabajando muchísimo, muchísimo. Pero bueno, estamos en un momento, o sea, el programa de más rating de la Argentina en este momento es la novela de... Allá la deben dar en cada locho, supongo. Sí, sí, claro. 100 días para enamorarse. Y está hablando de un tema con el que nunca pensé yo que se iban a meter. Por cual. Porque una trans, un nene que quiere ser nena es más habitual. Para una nena que quiere ser nene, eso es muy fuerte lo que están haciendo en la novela. Y te gusta el tratamiento que le están dando a la novela, a la historia. Mira, yo veo los rebotes y de esas cosas porque es la misma hora en la que yo laburo en esta tarde. Pero las escenas que he visto, por supuesto que son súper ideales, pero ¿desde qué lugar se puede abordar si no es desde ahí? Tal cual. O sea, tiene que ser eso, tiene que ser desde el amor, desde cuando Juan decide ser Juan y se empieza a cortar el pelo, que su mamá la ayuda y el papá la está mirando. Y eso es lo que todos quisimos en un punto, ¿viste? La mirada de afecto de los padres. Tal cual. Educar, por sobre todas las cosas, y reeducar, no digo, reemplantearse un montón de cosas que eran costumbre, lamentablemente, en la sociedad y que, bueno, hoy está cambiando, ¿no? Por suerte. Claro, claro. He trabajado mucho también. ¿Y te imaginas una temporada en Villa Carlos Paz? ¿Hay algo ahí o no se sabe? No, mira, la vez que a mí me ofrecieron hacer temporada en Carlos Paz fue cuando yo hice esta vaganza con Flavio y que después lo terminó haciendo Nacha. Sí. Porque cuando la vaganza escribió, se escribieron para mí. Claro, que hiciste tabú. A ver, yo empecé en la radio por la ventana, reemplazando a Lizzie, que se ha ido a Carlos Paz a hacer temporada. Sí. Entonces, yo siempre siento que en el verano me tengo que quedar acá porque es donde yo como que todo mi presente se lo debo a la radio también. Claro. Entonces, y más en la situación actual, no hay mucha gente que se va a ir de vacaciones para seguir acá. Y hablar. Entonces, hay que estar apoyando a la gente como todo el año, ¿viste? Pero, ¿te gustaría hacer temporada en la provincia donde naciste? Sí, ¿no? Claro. O sea, es un público, es un público de todo el país, porque no es solamente que te ven los cordobeses. Claro. La temporada de verano pasa por Carlos Paz, que es la gloria que yo vi cuando era chica. Sí, sí, sí. Cuando yo era chica, en la conferencia de Teatro del Lago estaba la mujer del año. Claro, sí, imagínate. Te vi en tabú, fue alucinante. Fue una cosa que digo, Flavio, se asustó un poco de traerla acá a Villa Carlos Paz hubiese sido genial, ¿no? Sí, pero no, no. Me parece que era una obra que era fuerte para acá, para Buenos Aires. Sí, tal cual. Acá fue fuerte. Acá fue fuerte, mucha gente quedó muy emocionada, ¿viste? Sí, era fantástico lo que se planteaba, ¿viste? Entonces... Cómo no cuesta ver cosas diferentes, ¿no? Porque en realidad es algo natural lo que pasaba en la obra. Claro, pero lo que pasa es que eso que vos decís, claro que para mí es natural, porque para todo tenía que ser natural, pero bueno, todavía no. Pero bueno, de eso se trata. El artista tiene que hacer eso, plantear un tema y que se produzcan las rupturas, si no, no es un artista. Claro, tal cual. Costa, gracias por esta comunicación telefónica y te doy la bienvenida a tu provincia, a tu ciudad. Y bueno, que la rompas en la SECPO. El viernes voy a estar, el viernes. Y bueno, con mucha expectativa, así que espero que nos podamos ver. Dale, por supuesto, ahí vamos a estar. Muchas gracias por esta charla. Un beso, gracias. Dale, un beso grande. Bueno, estuvo Costa pasando aquí por 360 y Voz TV.